Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Os invito a conocer Viniveca Bell en Menorca con silla de ruedas. Nos encontramos en Viniveca Bell y mirad, estamos por un paseo que rodea el mar y la verdad es que es fantástico. Es increíble, qué bonito. Viniveca es un pueblecito de los años 70, precioso, y tiene callecitas muy estrechas que no por todas vamos a poder acceder, pero vamos a acceder ahora mismo por una de ellas. Estas son las calles de este pueblecito de Viniveca. Sus calles, tranquilas, relajantes, invitan a pasear y a disfrutar. Es increíble, casi no pasamos. Es precioso el pueblecito este. Callecitas estrechas e imposibles que casi no pasa la silla de ruedas. Hola. Hola. La tarde es el momento adecuado para visitar Viniveca Bell, porque su atardecer es hermoso. ¿Qué os ha parecido este paseíto por Viniveca Bell? Espero que os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!